Respecto a la epidemia, específicamente sobre la cuarta ola, abrimos la semana ya con reducción. Se redujo 31 por ciento los casos estimados en la quinta semana del año, que es en la que estamos viviendo, y esto es consistente con varias otras señales como la reducción de la ocupación hospitalaria, la reducción de las incapacidades temporales laborales y la reducción del porcentaje de positividad. Son varias señales que nos muestran que ya llegamos al punto ACME y hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola de COVID-19 en México, dominada por la variante Ómicron, y ya nos encontramos en la fase de descenso. Lo esperable es que esta fase de descenso se mantenga en las siguientes semanas, posiblemente una velocidad semejante al ascenso, en la medida en que también la variante Ómicron da periodos de enfermedad más breves. Y estaremos, como siempre, monitoreando cualquier cambio de tendencia para informarlo oportunamente si fuera el caso, pero es definitivamente una señal muy positiva. Lo mismo vemos en la hospitalización, ya empieza a configurarse una tendencia de reducción en la mayoría de las entidades federativas, en 25 de las 32, y esto va a empezar a repercutir en que en las próximas semanas o semana y media se estarán empezando a desocupar las unidades COVID en la medida en que haya más personas que egresan de aquellas que ingresan. Finalmente, la mortalidad todavía sigue en una tendencia a la alza, en la medida en que las personas hospitalizadas pudieron permanecer más tiempo y algunas desafortunadamente perder la vida. Recordamos que esta ha sido una fase de la epidemia muy caracterizada por los no vacunados. Quien llega al hospital y quien pierde la vida es con toda probabilidad una persona que no se vacunó o no se puso el esquema completo. También, como se sabe y hemos informado desde finales de agosto, junto con la Secretaría de Educación Pública monitoreamos las escuelas y la aparición de casos de COVID en las escuelas y en general de lo que ocurre en personas menores de edad. Como se ve en esta gráfica que ya conocen ustedes, la apertura de escuelas no significó una propagación rápida de COVID, pero en cambio durante el periodo vacacional de diciembre es cuando empezó la cuarta ola de expensas de Ómicron y también en personas menores es donde empezó a propagarse. Sin embargo, desde mitad de enero ya se ve esta reducción en los casos también en niñas, niños, adolescentes que han estado en actividad en las escuelas y no ha significado un repunte por esta razón. La siguiente nos muestra que solamente 0.26 por ciento de las más de 114 mil escuelas que participan en el sistema de monitoreo en todo el territorio nacional, solamente 0.26 han tenido que cerrar temporalmente algún salón o incluso todo el plantel durante algunos días en virtud de que existan brotes, sólo 0.26.